de la ciudad de la ciudad de Se lo habíamos adelantado, así que le damos la bienvenida a nuestro segmento en directo con el médico aquí en telediario al amanecer y nos acompaña ya un rostro conocido, le decimos una de las médicas de casa. Gracias. Doctora Andrea Gatica, qué gusto tenerla de nuevo con nosotros para abordar esos temas que le interesan a la población y sobre todo ahora que se está hablando del proceso de vacunación con los menores de seis a once años. Bienvenida doctora. Gracias. Bueno, vamos a comenzar ya con la primera pregunta. ¿Por qué doctora es relevante la vacunación contra menores entre los seis y once años? Y menciono esto porque hay gran expectativa y hay muchas dudas por parte de los padres de pandemia. Claro que sí. Mira, la vacunación en los niños fue un proceso que se dejó quizá de último porque ha sido un proceso de investigación muy riguroso, ¿verdad? Los estudios clínicos que se realizan en humanos siempre tienen procesos muy específicos, entonces los niños no quedaron de último porque fueran menos importantes, pero también tenemos que tomar en cuenta que en grupos poblacionales también fueron los menos afectados. Recordemos que los adultos mayores, personas con enfermedades de base eran las más implicadas en las complicaciones en la pandemia. Sin embargo, los niños, la vacunación en niños es muy importante para disminuir la transmisión del virus en la comunidad, para que puedan regresar a sus actividades escolares, deportivas, y por supuesto que en niños, aunque no sean en la misma proporción, también hay complicaciones. Doctora, en base a su experiencia, por supuesto, atendiendo a niños, a el sector donde usted se ha especializado, con frecuencia le consultan sobre niños contagiados con COVID-19, ahorita que usted menciona eso, que fueron los más afectados, pero eso no quiere decir que no resultaron contagiados. Es correcto, no, y las tendencias se vieron muy específicas en las olas de las variantes Delta y en las variantes Omicron, cuando se aumentan los casos de niños, siempre ha sido una proporción más o menos de un 9 a 10 por ciento del caso de los adultos, ¿verdad? Entonces, cuando hay aumento de olas de contagio con estas nuevas variantes, también hemos experimentado aumentos en los casos en niños, entonces, pues se aumentan los casos no complicados y complicados, por supuesto. Por supuesto, doctora, es necesario también entender que los niños pueden ser vulnerables a un contagio. Claro, eso es muy importante saberlo, los niños no están exentos de sufrir o padecer coronavirus, también sabemos que tienen implicaciones, pues, en ausentismo de sus actividades, implicaciones psicológicas del tener COVID y las complicaciones médicas, per se, de tener alguna complicación relacionada. Doctora, y cuando usted refiere a complicaciones, ¿tiene el reporte de niños que hayan tenido que ser ingresados? Y los vamos a focalizar en Guatemala, porque si bien es cierto han surgido casos en otros puntos del mundo, Guatemala ha registrado niños que necesitaron ser ingresados a un centro hospitalario o que le estén consultando ahora sobre posibles secuelas generadas por el COVID-19. Claro, te voy a comentar, las secuelas en los niños o las implicaciones en los niños pueden ser dos. En la etapa aguda, cuando el virus está presente y puede generar complicaciones a nivel pulmonar o también hay complicaciones a nivel posterior, que es un síndrome inflamatorio multisistémico, que esto también requiere de cuidados dentro de un hospital y justamente durante las olas de Delta y Omicron hemos visto que se aumentan los casos de estas complicaciones. Así es, doctora, es importante también resaltar que desde el fin de semana pues se inició este proceso de vacunación. Es necesario informarse también sobre los efectos o los síntomas que podría generar después de aplicar una vacuna, que es normal, todas las vacunas lo generan. Es correcto. ¿Quieres que te comente cuáles son los síntomas? Bueno, en general todos los procesos de vacunación, como se les ha dicho, todos estos llevan estudios rigurosos y específicamente estas vacunas de ARN en niños, pues también se ha reportado efectos secundarios que ya podemos esperar de por sí, ¿verdad? Por ejemplo, con la vacuna moderna o Pfizer pueden reportarse dolor en el sitio de la vacunación, enrojecimiento en el sitio de la vacunación, fiebre, dolores de cabeza y fatiga. Esto es muy importante que los padres lo sepan, que es un efecto ya esperado y ya conocido de la vacuna, que por supuesto, tratado con algún analgésico, estos síntomas van a reducir. Entonces, es importante que lo sepan para estar preparados con algunos de estos efectos secundarios. Doctora, también nosotros abrimos el espacio a nuestra audiencia para que nos enviara mensajes al 5691-7782 y comenzaron ya a llegar. Dice, buenos días, con una consulta, ¿tendrá alguna reacción en niños con condición autista? Mire, mire qué importante esto. Sí, sí. La verdad es que los niños con condiciones especiales o diferentes como el autismo u otras, no han tenido una diferencia significativa como que en algún tipo de niños es más reactogénica. En general, se dice que de 10 niños a quien se les ponga las vacunas, por ejemplo, 7 van a decir que les duele el brazo, 7 van a decir que les duele la cabeza. Entonces, esto ya es esperado, no importa la condición de niño. Claro, son niños. Es un grupo etáneo completamente distinto, que por supuesto no solo lo va a presentar con la vacuna del COVID-19, sino la vacunación en general. Sí, es correcto. Tenemos más vacunas y una pregunta también importante para mencionar, doctora. Si a mi hijo le dio COVID-19 siempre en este rango de 6 a 11 años, ¿cuánto tiempo debo de esperar para aplicarle la vacuna es el mismo rango recomendado para los adultos? Sí, generalmente se dice que después de dos semanas y que el paciente tenga cero síntomas, se puede colocar una vacuna, no hay ningún problema. Doctora, ¿qué tan estricta es la agencia EMA? Usted nos va a aclarar qué es ese tecnicismo para la recomendación y el uso de algún fármaco. Ya, recordemos que hay distintas agencias reguladoras alrededor del mundo. La EMA es la agencia de medicamentos europea, ¿verdad? Definitivamente todas las agencias tienen sus criterios específicos para recomendar o no un producto, un medicamento o una vacuna. Todas tienen sus procesos internos y creo que la agencia europea no es diferente a las agencias reguladoras. Sin embargo, todavía hay agencias que están esperando algunos datos para hacer su aprobación. Tenemos esta pregunta, ¿qué es lo que ha generado mayor duda en la población? La verdad, he esperado tanto la vacuna para mi hijo de nueve años, pero mi duda es por qué la moderna. ¿Cuándo se sabe que la indicada para ellos es la Pfizer? Incluso en adolescentes fue la Pfizer. Claro, esta es una pregunta que todos los padres están haciendo y les voy a explicar la diferencia específica. Las dos vacunas son vacunas de ARN, tienen la misma tecnología, pero no son la misma farmacéutica. De hecho, las formulaciones en dosis son diferentes. La diferencia de que la vacuna Pfizer sea la que ya está totalmente autorizada es porque ya completó sus estudios de fase 3 y la mayoría de agencias reguladoras ya la ha aceptado. Lo que falta con la vacuna moderna es que termine esta última fase, que es la última para que todas las agencias ya puedan libremente dar su recomendación. Sin embargo, los estudios que se tienen hasta el momento son muy alentadores, son de seguridad y también demuestran que los niños hacen repunte de anticuerpos. Entonces, a su pregunta, yo creo que estaremos a semanas o meses de que esa autorización esté siendo dada, así que ahí vamos a ver realmente esta diferencia, pero por eso es que encuentran la información en redes sociales. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, bendiciones para todos. Ustedes aquí en, a ustedes, dice, aquí en Palencia hay una familia que no se quisieron vacunar y los niños quieren vacunarse, pero sus padres no los dejan. ¿Qué se puede hacer gracias? Bendiciones. Qué interesante este punto, porque probablemente los niños están recibiendo y comentando con otros amiguitos, diciendo, bueno, a mí ya me van a vacunar, mi papá ya se vacunó y esto y esto, pero los papás no quieren vacunarse y los niños sí. Los niños, ¿qué pueden hacer? Mira, lamentablemente como la potestad de aquí en Guatemala es de que los padres son los encargados de llevar a cabo la salud de sus hijos, creo que no es mucho que se pueda hacer, quizás esta es una pregunta que se tenga que hacer a alguna entidad legal y no a mi persona, pero en este caso yo creo que siempre sería la conciliación de los padres y de repente alguna autoridad de salud local podría abordar a estos padres y darle la información pertinente para ver por qué razón nos quieren vacunar. Y sobre todo que no es obligatoria, tengo entendido, la vacunación aún sigue siendo no obligatoria y sobre todo para menores de edad hay que llenar ese registro en el portal del Ministerio de Salud y esos datos lo llenan los padres de familia y con el consentimiento de ellos. Es correcto, es correcto. Vamos con más mensajes que están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp al 5691-7782. Si mi hijo es alérgico a la penicilina puede ponerse la vacuna de COVID? Esta pregunta ya me la hicieron por otro lado y es muy curiosa, la verdad es que las vacunas no contienen penicilina, entonces no podemos hacer la asociación entre penicilina y vacunas, es diferente, yo sé que está el miedo, es decir, si mi hijo reacciona a este antibiótico puede ser que reaccione a una vacuna, pero no, es seguro, no tiene nada que ver la vacuna, la alergia a la penicilina a una posible reacción a la vacuna. Y eso también se extiende a otro tipo de medicamentos. Sí, de medicamento, la verdad es que la única contraindicación es que ya haya tenido una vacuna de COVID y que le haya dado reacción alérgica. Doctora, y esta pregunta es, bueno, se establecen los rangos etarios de seis a once años, de doce a tanto, y así se fueron estableciendo para darse el avance al proceso de vacunación, pero ¿qué pasa si un niño está a punto de cumplir los doce años? O sea, ni siquiera está en once años o doce años cabales, ¿él puede ingresar a esta vacunación? Yo creo que por cuestiones del sistema que te registra con datos de tu fecha de nacimiento, la vacunación va a ser la edad que tenga el día que se quiere vacunar. Claro. Si quiere vacunarse con la vacuna que ya está autorizada en adolescentes, pues va a esperar a que cumpla doce, ¿verdad? Sin embargo, de lo contrario, va a tener que tener la vacuna que le corresponde para la edad. Claro, y al final de cuentas, si ya se va a cumplir, todavía rige el año de nacimiento. Claro, el año de nacimiento. Otra pregunta dice, ¿puedo vacunar a mi hijo si tiene gripe? Ay, con estos cambios de temperatura, que si ya viene el calor del verano, que si de repente nos sorprende un sistema de baja presión y hay frío, siempre hay niños que se ponen, bueno, y adultos también, que nos ponemos alérgicos y nos empieza a dar como un tipo de gripe, ¿podemos vacunar a los niños con estos síntomas? Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando no tengas síntomas fuertes, fiebre, porque eso sí ya nos haría pensar de que incluso tenemos que descartar que no sea COVID, ¿verdad? Entonces, la contraindicación estaría dado si es una enfermedad moderada, ¿verdad? Que ya requiere atención médica. Si es solo congestión nasal, catarro, yo creo que no hay ningún problema, no está contraindicada ninguna vacuna, pero mi recomendación siempre es que se aboquen a su médico de confianza o al puesto, al centro de salud de confianza o que tengan cerca para que les puedan dar esta recomendación. Vamos con el siguiente mensaje. Doctora, disculpe, mi niña tiene taquicardia, ¿se puede vacunar? ¿Vacunar? ¿Ella tiene 10 años? Pues hay distintos tipos de taquicardia, ¿verdad? Hay distintos tipos de arritmias del corazón, sin embargo, tampoco hay una contraindicación que digan los niños con taquicardia o con problemas de corazón no se pueden vacunar, no hay esta precaución o esta indicación. Así que por el momento yo diría que siempre tienen que abocarse a su cardiólogo si es un tipo específico de arritmia, pero no hay ninguna contraindicación conocida. Doctora, voy a invitarle a que siga con nosotros aquí en Telediario al amanecer. Nosotros vamos a una pausa porque están entrando muchísimos mensajes a nuestra bandeja de WhatsApp. ¿Tiene usted duda del proceso de vacunación de menores de 6 a 11 años? Escríbanos al 56 91 77 82 con la doctora Andrea Gatica. Vamos a resolver esas dudas. Así que no nos cambie, somos Telediario. Al amanecer ya regresamos. Tema de Lunar Euroropaing. Tema... 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 Gracias.